Aprende a Vivir, asociación con más de 12 años de trayectoria, ayuda a hombres y mujeres en la lucha contra la drogodependencia. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el colectivo presentaba en La Chanca un proyecto muy ambicioso que ha logrado captar la atención de instituciones y otras asociaciones. La Malva, una vivienda de apoyo al tratamiento de drogodependencias, es la primera casa de convivencia para mujeres drogodependientes, personas que sufren doblemente la ley del silencio que se impone a la hora de tratar temas relacionados con las drogas. La presidenta de la asociación hacía referencia a esta doble estigmatización que obliga a la creación de programas como el que se presentaba hoy en La Chanca, un programa que tiene claro que la adicción en mujeres es diferente por la vulnerabilidad de estas, la forma en la que se inicia y, por último, por la manera de enfrentarse al tratamiento. Decía que hay un silencio pactado, parece, no escrito, pero sobre el consumo, parece, hay una estigmatización sobre las personas drogodependientes y mucho más, y ya se verá a lo largo de la jornada, y mucho más cuando hablamos de mujeres drogodependientes, y salir públicamente, participar en las actividades, decir públicamente, tengo un problema de consumo, es muy difícil. Al acto inaugural de estas jornadas asistían el alcalde de la localidad y la diputada provincial de Bienestar Social, Isabel Armario. La diputada hacía hincapié en el trabajo generoso de Aprende a Vivir, que ha sido responsable de algo tan importante como es la recuperación de personas y su integración en la sociedad. Por tanto, es importante que las mujeres entiendan que también existe un recurso para ellas, donde llaman a la puerta y se la atiende amablemente, donde no solo se le da un apoyo para el tratamiento de su problemática, sino que se le hace un abordaje integral, no solo a nivel de desintoxicación, sino también un itinerario integral desde el punto de vista laboral, social, psicológico, y por tanto yo entiendo que no solo se reintegra a la persona o se le recupera desde el punto de vista, digamos, de salud, sino como persona, ¿no? Se recuperan las personas y en este caso a las mujeres. El trabajo de Aprende a Vivir no solo consiste en ayudar a salir de esta enfermedad, sino que tiene mucha importancia aquellos programas de prevención y sobre todo los que tienen un enfoque de género, dado que Cádiz es una puerta de entrada de la droga en nuestro país. Unos programas de prevención que suponen una inversión de hasta casi 6 millones de euros por parte de instituciones como la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.